o han visto no señor si si profe para las personas que no tengan conocimiento acerca de la dinámica del juego es en si una serie de preguntas que se hacen obviamente de forma individual el participante tiene tres ayudas que en este caso es 50-50 o sea que se retiran dos opciones de respuesta equivocadas de la pregunta llamar a un compañero para solicitarle la respuesta o una votación del público para pues según las estadísticas de votación pues el participante decide que opción tomar entonces por temas del tiempo déjame explicar ya te doy la palabra por temas de tiempo entonces vamos a hacerlo por equipos obviamente cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de realizar algún tipo de pregunta entonces permítanme yo voy aquí a a ver cuántas personas tenemos tenemos acaba de llegar Samuel entonces vamos a hacerlo de grupos de 5 listo para para que sea equitativo entonces el equipo 1 va a estar conformado por Allison por Diego por Ángel Arianna y Camilo listo repito equipo 1 conformado por Allison Diego Ángel Arianna y Camilo ustedes 5 del equipo 2 entonces sería Edward Emanuel sería Samuel y sería Jordan ¿me faltó alguno? no profe no no profe no entonces quedó grupo de 4 y uno de 5 si se llega a conectar a otra persona entonces se lo agregó al equipo que tiene participante ¿listo? ¿cuál es la dinámica del concurso? entonces primero pues esto no es evaluación esto es una actividad pues para relajarnos un poco acerca de lo que ya llevamos avanzando segundo pues la idea es que solamente responde la persona que le toque el turno o sea un ejemplo le tocó a Edward responder si él no se la sabe él puede acudir a 4 ayudas ¿listo? entonces cada equipo tiene la posibilidad de acceder a 4 ayudas ¿cuáles son esas 4 ayudas? entonces voy a dejarles de compartir esta pantalla y vamos a compartir la pantalla donde están las ayudas aquí encontramos las opciones de ayuda que ustedes tienen entonces ay chavos no me dejó no me dejó escribir bueno ¿todos la ven? ¿todos la pueden ver? sí señor sí señor resulta que son 3 opciones las ayudas son 3 opciones de ayudas y se hacen al azar entonces cuando un participante me diga no la verdad quiero una ayuda porque no estoy seguro entonces vamos acá hacemos el sorteo y dependiendo de la ayuda que le toque pues se aplica esa ayuda ¿listo? ojo si la persona no se la sabe por favor no comencemos vamos a decir es la C es la D es la D no solamente dejemos a la persona que lo haga ¿listo? cuando le corresponde a usted la pregunta entonces lo mismo el resto de personas no vamos a empezar a comentar eso porque pues se pierde la dinámica del juego y pues se entendería como trampa ¿listo? entonces la idea la idea es que si no se la saben entonces tranquilos respiren yo sé que se la saben pero mantengamos el micrófono apagado ¿listo? para no tener inconvenientes con los puntos ¿claras hasta ahí las ayudas? ¿claras hasta ahí la dinámica? ¿claras hasta ahí la dinámica? sí señor por ahí yo vi que se conectó José entonces José va a ir al equipo profesor ¿qué significa 50-50? listo ya les explico las ayudas lo que quería explicarles primero cómo van a ser las ayudas ok para que ustedes digan no la verdad quiero una ayuda porque no me la sé entonces listo vamos aquí a las ayudas y les voy a explicar cada una el 50-50 es que son las preguntas siempre van a tener cuatro opciones de respuesta donde solamente una es la correcta entonces yo lo que voy a hacer es eliminar dos de esas respuestas que están equivocadas solamente queda con la opción que tiene que está con la respuesta bien y con la respuesta mal o sea quedaría con dos no más el voto el voto del equipo eso es que se apagan se encienden las cámaras únicamente el equipo yo doy las opciones de respuesta y cada y cada el integrante pues me vota por alguna opción de respuesta entonces solamente es con el equipo y llamar a un amigo es que el integrante que está ahí metido en el en el que está participando en la en la pregunta puede puede llamar el integrante de su equipo para que le dé la respuesta ¿listo? si la tiene ¿ok? Jordan está en clase ¿sí me voy a entender muchachos? sí señor sí señor listo importantísimo importantísimo mantener los micrófonos apagados ¿listo? importantísimo y solamente los activan o los desactivan yo les doy la orden ¿vale? listo ojo acuérdense que son los puntos de cada grupo entonces en la mayor en la mayor medida pues mantener el respeto y pues la honestidad ¿listo? sin apuntes ¿vale? solamente a conciencia no lo hagan con apuntes porque pues tampoco es la idea entonces vamos a ir a empezar Brian Brian ¿se acabó de conectar? sí señor listo Brian no tiene ese equipo por ahora entonces te voy a meter al equipo uno ¿vale? con Camilo Ariana Ángel Diego y Alison ¿listo? entonces Brian va con ellos Juan José José va con el equipo dos que es Eduardo Emanuel Samuel Jordan y pues obviamente José ¿listo? ¿qué se trata? estamos dos complejos hay uno dos tres cuatro cinco en el equipo dos hay seis en el equipo uno siempre sobra uno ¿listo? pero no importa Brian rápidamente por eso pues quiero que sean puntuales con las clases en la asistencia porque pues obviamente perdemos mucho tiempo otra vez explicando le vamos a explicar rápidamente a Brian es un juego de preguntas tú estás en un equipo hay tres ayudas que es las que estás viendo en pantalla cada equipo tiene acceso a esa ayuda únicamente cuatro veces o sea cuatro veces pueden usar este tipo de ayudas las ayudas se asignan aleatoriamente o sea que pues se hace un sorteo para ver qué ayuda corresponde y pues obviamente tú puedes usar cualquiera de ellas cuando pidas alguna pues yo te explico cómo es para no alargarnos muy importante pues pensar bien la respuesta no apresudarse hay que hacerlo con tiempo ¿vale? entonces vamos a hacer lo siguiente del equipo uno entonces ¿quién se quiere lanzar? del equipo uno yo yo profe listo la ronda uno la va a hacer Alison y la va a hacer profe listo señor profe que no se escucha ¿quién no me escucha? Alison ¿y quién? listo para que se facilite la conexión entonces habiliten las cámaras porque muy posiblemente cuando utiliza mucho ancho de banda entonces por eso se demora un poco la información apáguenla profe no se escucha apáguenla todos yo sí te escucho tienes que habilitar el micrófono o desconectarte y volverte a conectar no, él es Emanuel listo muchachos entonces José apaga la cámara y apaga el micrófono también porque es que lo apago y lo desvés a encender ya déjalo apagado déjalo apagado José listo ahora la 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 ronda uno la va a hacer Alison y la va a hacer José entonces voy primero con Alison absolutamente todos me desabilitan micrófonos y cámaras y solamente queda Alison con la cámara activada ¿vale? solamente Alison queda con la cámara activada Juan José desactive la cámara listo ya dejémoslo así entonces Alison por 10 millones no mentiras vamos a iniciar con la ronda de preguntas para Alison ¿listo? acuérdate cada equipo tiene cuatro ayudas puedes usar una de ellas la que necesites ¿listo? una oportunidad para usarlas y estar segura la respuesta ¿listo? yo a la final pregunto última palabra y si ya después de haber dicho eso no puedes cambiarme la respuesta ¿listo? así me digas la correcta ¿listo? primera pregunta la evaluación la evaluación se hace en torno a temas de la clase pasada y la clase antepasada ¿listo? ¿en qué año fue creada la constitución que actualmente tiene Colombia? a 1936 B 1945 C 1991 o D 1886 solamente Alison la puede responder ¿listo? el resto por favor mantengamos el micrófono apagado si tú quieres podemos usar alguna ayuda piénsalo 1991 1991 listo ella escoge la C 1991 última palabra Alison última palabra ¿segura? sí señor listo Alison déjame decirte que le acabas de regalar un punto a tu equipo muy bien ahora voy con José José desabilita la cámara habilita la cámara y el micrófono y solamente queda José conmigo habilitando la cámara de resto pues queda solamente de público José habilita el video y el audio José José ¿está José? José ¿estás? bueno entonces una persona que locura ¿está Eduard? listo Eduard entonces habilita el micrófono y el video listo listo solamente habilita la Eduard listo listo dejémoslo así apagadito porque hay ruido en otro lado en otro lado no sé qué sucede entonces Eduard tu equipo tiene cuatro ayudas si quieres usarlas me dices hacemos la 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 ronda y pues hacemos la ayuda listo entonces ¿cuál es la pregunta para para Eduard? las ramas del poder político son legislativa B judicial C ejecutiva de todas las anteriores yo sé que el resto se la sabe pero por favor silencio y solamente Eduard responde la pregunta si quieres puedes pedir alguna ayuda si necesitas legislativa es propia listo ¿cuál opción escoges? A B C o D A la A última palabra Eduard listo Eduard dice que es la última palabra Eduard lamentablemente pues tu equipo pierde ese punto porque pues no es la respuesta correcta listo entonces vamos con la siguiente silencio no digan las respuestas muchachos porfa que o sea cuando les toque las dicen listo pero no las digan porque pues se pierde la dinámica del grupo entonces siguiente ronda sería Diego con Emanuel listo entonces voy primero Diego habilitas el micrófono y el audio y el video por favor Diego Diego estás Diego 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 por favor habilita el video Listo ya lo hice es que se me metió en algo y no me dejaba listo Emanuel por ahora deja el video apagado listo Diego 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 es del equipo uno entonces por favor solamente hablo con Diego de resto micrófonos apagados absolutamente todo apagado solamente dejo a Diego conmigo listo por favor tampoco decir respuestas correctas nada eso solamente estoy con Diego el congreso de la república está conformado por senador a senadores y representantes b concejales c alcaldes y gobernadores d todas las anteriores Diego ya sabes si necesitas ayudas puedes usar una de las cuatro oportunidades que tienes para solicitar ayuda senadores y representantes listo última palabra sí señor y adivino que me quedo mal listo Diego entonces déjame decirte que le acabas de dar un punto a tu equipo muy bien ahora voy con Emanuel Emanuel activas audio perdón video por favor listo Emanuel entonces vamos contigo tu equipo tiene cuatro opciones de cuatro cuatro ayudas las tiene todas si quieres usar una pues con mucho gusto la hacemos o si no pues decides arriesgarte la pregunta para Manuel sería la siguiente uno de los organismos de la rama judicial es a cámaras representantes b presidencia de la república c fiscalía general de la nación d ministerio de educación puedes usar alguna ayuda si lo necesitas muchachos lo que les estaba diciendo en la medida que sea posible sean honestos por favor que nadie les esté ayudando profesor es la C es la C la C listo Manuel última palabra sí señor que me llamo Manuel David Rodríguez Castañeda listo entonces déjame decirte que le acabas de regalar un punto a tu equipo muy bien ahora voy con Ángel y Samuel Ángel estás sí señor listo Ángel entonces abrítame por favor el video muy bien tu equipo tiene las cuatro ayudas intactas listo entonces no no hay como tal disminución de ayuda si la quieres usar perfecto ojo a medida que vayamos aumentando también aumenta la complejidad de las de las preguntas siguiente una de las altas cortes en Colombia es A corte alta de Colombia B corte de injusticias C corte constitucional D corte de las leyes la C profe listo pero ojo Ángel me pareció ver que te están ayudando entonces la idea no es esa vale la idea es que tú aprendas también listo la C él dice que es la C pero pues se ve en pantalla que lo ayudaron entonces el punto no se lo valgo vale hay que ser honestos siguiente voy con con Samuel Samuel estás sí 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 señor listo Samuel activame la cámara por favor no te veo ah ya te veo ya te veo perfecto yo sí te veo listo Samuel entonces por el tema de la trampa entonces te voy a hacer la misma pregunta a ti nuevamente una de las altas cortes en Colombia es A la Corte Alta de Colombia B corte de injusticias C corte constitucional de corte de las leyes tu equipo tiene las cuatro ayudas disponibles listo la C listo última palabra última palabra Samuel sí señor listo Samuel entonces déjame decirte que acabas de regalarle un punto a tu equipo muy bien siendo así las cosas tenemos un empate entre equipo 1 y equipo 2 vamos con Ariana y con Jordan Jordan ¿estás? Jordan sí señor sí señor entonces profes habilíteme la cámara voy voy primero con con Ariana entonces Ariana por favor habilita la cámara y solamente la tira finita bueno Ariana excelente listo Ariana entonces hay un empate que si tú la acertas entonces ya sería el desempate listo tienes cuatro ayudas si quieres usar alguna perfecto entonces ahí va va la pregunta la creación y modificación de las leyes corresponde a la rama A judicial B legislativa C ejecutiva D en realidad se hacen todas si tú quieres puedes usar algún tipo de ayuda la A la A listo entonces última palabra última palabra bueno déjame decirte Ariana que pues le acabas de quitar un punto al equipo no hay puntos por ahora listo siguiente entonces habilita la cámara Jordan listo no me deja no te habilita la cámara no no me deja dice no puede no puede iniciar su video porque la ambición lo detuvo ah listo entonces espera a ver la listo hazlo ya listo excelente ahora Jordan para ti va a ser otra pregunta vale entonces obviamente tu equipo tiene las cuatro las cuatro oportunidades de hacer las oportunidades de ayuda vale listo donde está el video ah listo ya lo vi ahora listo el presidente de la república hace parte de la rama a judicial b legislativa c ejecutiva d el presidente es independiente puedes usar ayudas si quieres si estás dudando puedes usar ayudas acuérdate que si latinas puedes hacer el desempate de las dos de las dos equipos si señor la b la b listo última palabra Jordan si señor listo Jordan déjame acabas de quitar un punto de tu equipo listo porque no es correcta ahora desactiva la cámara y yo voy con con Camilo Camilo estás si señor José estás no pero no me dejan no te dejan ay Camilo ya puedes iniciar video ahora bueno listo pues entonces activalo cuando yo te indique vale manténlo así con el micrófono apagado voy con Camilo Camilo entonces muchachos las ayudas son para que si ustedes dudan no se confíen mucho si ustedes ven que dudan úsenlas listo porque son para eso listo porque si no vamos a desperdiciar muchos puntos si no ayudan no hacen uso de las ayudas vale entonces tengo a Camilo y la pregunta de Camilo es la siguiente la creación y la modificación de las leyes corresponde a la rama A judicial B legislativa C ejecutiva D en realidad se hacen todas la D la D seguro última palabra sí señor listo Camilo déjame decirte que acabas de perder otro punto para el equipo vale listo ahora voy con José porfa apaga la cámara Camilo y voy con José únicamente José bueno con José vamos a hacer la misma pregunta el presidente de la república hace parte de la rama A judicial B legislativa C ejecutiva D el presidente es independiente cuál escoges tú tienes una tienes cuatro posibilidades para pedir ayuda tienes una oportunidad para pedir ayuda si quieres la B última palabra sí listo José entonces déjame decirte que lamentablemente tampoco le has brindado un punto a tu equipo vale digamos entonces nuevamente sería Brian y nuevamente Edward listo no importa cuando les corresponda muchachos la puede responder de lo contrario pues solamente respetemos el turno excelente yo sé que se la saben pero pues el turno ahorita es solamente para Brian y para Edward vale entonces Edward estás listo Edward ahorita ahorita cámara por favor José apaga la cámara Eduard listo entonces vamos contigo bueno ya tu equipo error 3 el equipo también error 3 entonces lo que les digo si dudan no se confíen tampoco o sea también pueden hacer el uso de las ayudas hagan uso de las ayudas muchachos entonces la pregunta para para Edward es la siguiente en cuántas provincias se dividió el nuevo reino después de la independencia 22 A22 B35 C10 C10 D32 puedes usar ayuda si necesitas vamos vamos Edward vamos Edward es el tiempo de todos y se nos está acabando el tiempo 22 10 Listo Edward última palabra 10 última palabra Edward última palabra no no mejor señor mejor ayuda una ayuda una ayuda bueno vamos a ayudar a Edward entonces vamos a compartir las ayudas que tienen disponibles el equipo el equipo 2 entonces acuérdate la que salga pues obviamente yo te explico en qué consiste y pues la realizamos le quedarían 3 ayudas al equipo 2 ¿listo? vamos a hacer el sorteo ¿profe luego Edward no es del equipo 1? no Edward es del equipo 2 ¿listo? 50 50 entonces voy a eliminar dos de las opciones que tienes mal y solamente te quedaría una buena y una mala ¿vale? entonces vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a compartir ahora esto entonces voy a eliminar la C que corresponde a 10 y la B que corresponde a 35 te quedaría A22 o D32 ¿listo? puedes escoger entre esas dos ¿cuáles coges? ¿cuáles coges? Edward no te escuchamos Efe dijo que 22 22 ¿listo? entonces A22 ¿listo? Edward déjame decirte que le acabas de regalar un punto a tu equipo muy bien ¿listo? voy nuevamente con Alison y voy con Emanuel ¿listo? entonces Alison va de primeras y acuérdate Alison ¿profe? señor y Brian Brian ya pasó ¿o no? sí entonces Alison no profe yo no he pasado Brian no ha pasado no bueno entonces Brian ¿listo? así el proceder la deshabilita solamente hablo con Brian bueno Brian la pregunta para ti es la siguiente algunas provincias después de la independencia quedaron bajo el control A peruano B español C inglés D brasileño la C última palabra Brian sí profe listo Brian entonces déjame decirte que le acabas de quitar otro punto a tu equipo no es correcta la respuesta ¿listo? por eso les digo muchachos que deben usar las ayudas el equipo uno tiene todas las ayudas voy ahora con Emanuel que iba del equipo dos entonces Emanuel ¿estás? yes listo Emanuel entonces activame por favor el video y déjame apagado el micrófono yo lo tengo activado listo pero no te veo busque como como Emanuel ahora sí ya listo Emanuel entonces una fácil la creación y la modificación de las leyes corresponde a la rama A judicial B legislativa C ejecutiva D en realidad se hacen todas si tienes dudas puedes usar otra ayuda no yo no voy a utilizar las ayudas la B listo Emanuel última palabra sí listo Emanuel entonces déjame felicitarte porque le acabas de regalar otro punto a tu equipo listo entonces hasta ahorita llevamos el siguiente conteo 4 puntos para el equipo 2 2 puntos para el equipo 1 ahora voy con la ronda ahora sí Allison ya la tenía pendiente perdóname y Emanuel listo entonces únicamente activa la cámara Allison por favor profesor Samuel no es de nuestro equipo no Samuel es del equipo 2 muchachos les repito los equipos el equipo 1 está conformado por Allison Diego Ángel Ariana Camilo y Brian equipo 2 conformado por Emanuel Samuel Jordan y José listo entonces para que los tengan presentes Emanuel apaga la cámara por favor entonces quedé con solamente Allison ¿listo? bien vamos con una más fácil el periodo donde se dio el origen a varias constituciones a causa de las diferentes provincias es 1775 y 1810 B 1886 y 1921 C 1810 y 1815 de 1985 y 1991 perdón tu equipo tiene 4 opciones de 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 ayuda si quieres usar alguna una ayuda profesor listo entonces Allison acaba de solicitar una ayuda vamos a ir a la a las ayudas vamos a empezar a hacer el sorteo bueno estuvo cerca 50 50 bien entonces Allison voy a empezar a compartirles nuevamente la pregunta entonces voy a eliminar dos opciones equivocadas que de ahí voy a eliminar la de 1775 o sea la a y la d listo entonces te queda la c y la b puedes elegir entre esas dos la b última palabra sí señor bueno Allison déjame decirte que lamentablemente el punto se perdió vale siguiente voy con Samuel Samuel estás sí señor listo Samuel habilita la cámara por favor listo gracias Sammy entonces te quedan tres ayudas del equipo y obviamente pues ya sería el equipo llevaría haría cinco puntos si atinas a la siguiente listo el personaje histórico que ayudó en la consolidación de la república de colombia fue a jose maría córdoba b antonio nareño c simón bolívar d carlos gerard restrepo simón bolívar la c última palabra última palabra listo Samuel entonces déjame decirte que le acabas de regalar un punto un punto a tu equipo vale listo eh muchachos son las once y veinticuatro tengo sesión de clase con grado cuarto entonces voy a hacer la última sesión y la próxima clase terminamos el juego vale sí está chévere listo la última la última la última ronda la haría a Diego contra Jordan listo entonces Diego activa el micrófono la cámara y desactiva el micrófono por favor de saber y te cuantas y micrófonos listo profesor listo ah pero muchachos nos queda un minuto nos queda un minuto de sesión no hagamos lo siguiente la próxima clase la hacemos y lo terminamos bien listo para no hacerlo la carrera bueno profe chao que no llegas entonces chao a todos chao yo hermano chao 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 ya les aconsejo repasar los temitas listo porque van a haber más preguntas en porca vas a ver chao muchachos que les vaya bien chao 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 chao